¡Impresionante! Este león sabe que hay cocodrilos en el agua. Aún así, se anima a cruzar el río. Inmediatamente después de que el león comienza a hacerlo, el cocodrilo se abalanza sobre él. Estando en su elemento, lo alcanza fácilmente y ataca. ¿Cuántas veces los cocodrilos atacan a los leones en el agua y estos sobreviven? También, prueba irrefutable del poder de estos grandes felinos. A partir de varios videos como este, podemos aventurarnos a decir que los cocodrilos tienen cierto nivel de respeto por los leones. No creo que una cebra o un ñu escapen con tanta facilidad, y más aún que los cocodrilos desistan de seguir atacándolos. Asimismo, podemos ver a un segundo reptil que simplemente ve la acción y no hace nada, confirmando nuestra hipótesis.